Que se pasen por mi zona, por la U, 1, 9, 5 9, 9, 7, 7, 7, tú pa' la casa, mué pa' la casa Cogelo, cógelo, trágalo, sabe que son tu familia 9, 9, 7, 7, 7, tú pa' la casa, mué pa' la casa Cogelo, cógelo, trágalo, sabe que son tu familia Callao' si le gusta, ella es fraca, guapa, de verdad no es una petusa Callao' si le gusta, esta tapona por eso la llaman Callao' si le gusta, ella es fraca, guapa, de verdad no es una petusa Callao' si le gusta, esta tapona por eso la llaman